Para 277 estudiantes del plantel 056 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tlaxcala, ubicado en Amahac de Guerrero, se realizó la Feria de Orientación Vocacional 2015, este jueves 10 de diciembre, en las instalaciones de la institución. El propósito dará a conocer a jóvenes de quinto semestre una gama de alternativas para ingresar a la educación superior o al autoempleo, a través de cinco talleres y con la asistencia de 12 universidades del Estado de México, Puebla y Tlaxcala, del sector público como privado, refirió el orientador educativo del plantel, Luis Espinal Díaz. La Secretaría de Economía ahorita viene con algún proyecto donde les están empezando a dar ciertos presupuestos para que ellos pongan cierto negocio, ciertas alternativas, ya que nuestro subsistema es bivalente, tanto tiene una formación técnica como una pueden seguir estudiando. Y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud nos está apoyando con el taller de orientación vocacional, pero también evocado a buscar un empleo. Tenemos de la Ciudad de México a una incubadora de empresas que también viene a decirles cómo puedan patentar por medio de diferentes becas, sus claves, sus proyectos, ya que nuestros alumnos algunos hacen innovaciones, tanto en la automotriz como electromecánica y puedan tener una patente. También están dándonos de manera institucional, estamos brindándoles cómo llenar tu currículum y cómo hacer tu solicitud de empleo. Las y los alumnos de las especialidades de mantenimiento automotriz, electromecánica, contabilidad y seguridad de higiene y protección civil recorrieron los módulos informativos para orientarse sobre la decisión profesional. El primer paso del procedimiento fue aplicarles un test vocacional ocupacional, se les explicó a los alumnos de manera personalizada el proceso de qué carreras estaban viables, qué características también emocionales había si se van a incorporar al campo laboral. El segundo paso es la feria de orientación educativa y como un tercer paso la vinculación de qué porcentaje tuvimos de nuestros egresados exitosos en las diferentes universidades, pero también la parte donde cuántos se incorporaron al campo laboral y dónde se encuentran. Cuenti Torres y Ricardo Hernández comentaron que esta feria les ayudó a elegir qué licenciatura estudiar. Pues ahorita una de las carreras que me está llamando, bueno licenciatura que me está llamando mucho la atención es la de gastronomía, ya que pues sí, o sea, me llama algo la atención esa o la de administración hotelera. En realidad nosotros tenemos unas carreras base, pero obviamente muchos alumnos solamente se quedan con el bachiller, por lo tanto buscan nuevas carreras. En mi caso buscaba medicina, especialidad cirujano, que por lo tanto hay unas universidades que sí las están otorgando y brindan una gran información, una gran fuente de información en la que sí atrae a los alumnos a acercarse a ellas. Si desea conocer las actividades que emprende el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tlaxcala, ingrese a la página de internet www.conalep-tlaxcala.edu.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.